A esta hora en TV Chileno se presentamos las informaciones Usted se entira a través de la red más grande del mundo En Facebook, en Youtube, en Google+, en Twitter De lo que los demás no comunican Recuerde TV Chileno siempre presente en la información Para todo Chile y el mundo Ya estamos con la información de momento en TV Chileno Que lindo paisaje, que linda casa de fondo, verde, aire puro Cantan los gallos, los perros tan cerca de nosotros En otras facetas diferentes La que no conocemos ha gustado por lo mismo Lo hemos visto en la oficina como contador Pero también lo vimos como concejal en el municipio Luchando por cosas justas acá en Pichidegua Dejó de ser concejal El aplausómetro cuando se despidió del auditorio En ahí del colegio Núñez Serrano Todavía tengo mi mente Y lo tenemos grabado Siempre hemos pensado Por qué Gustavo Palomino No sigue siendo por último concejal Que luchaba por, por ejemplo Luchó por no, que no se terminaba la escuela en El Salto ¿Se acuerda? El cierre de colegios El cierre de colegios en la comuna Lo defendí Hasta el último día Hasta el último día Y que los padres apobrados de El Salto Deben estar totalmente agradecidos de usted Porque fue el único concejal Que se la juzgó Para que ese colegio siguiera ¿Cómo está, Gustavo? Aquí estamos Estimado Buenas tardes Desde mi casa Aquí en La Torina Contento Un rato de relajo Para contestar tus preguntas Y yo creo que Lo que me decías tú Fueron cuatro años maravillosos Que me dio la oportunidad A Dios De haber sido concejal De nuestra comuna Aporté Bueno El aporte que hace cada concejal Está yo creo en las actas Y en la forma de actuar de cada uno Yo no participé En la elección Que pasó ahora Porque según mi partido Demócrita Cristiano Yo no cumplía el perfil para ellos Así que por eso Estoy en una etapa de relajo Yo no participé En las últimas elecciones Así que estoy en una etapa de relajo Y siempre pensando en mi comuna Pensando en mi comuna Porque en ella vivo Hace todo este tiempo Y quiero que mi comuna Tire para arriba Pero tire para arriba Con valores Con principios Y que no Con convicción Yo creo que por ahí va la cosa No los podemos Por favorecer a alguno No los podemos Del ligare O no los podemos salir Del camino correcto Yo creo que Todos cometemos errores Y pero Hay que tener la valentía Para enmendarlo Gustavo Ya con nosotros Con TV Chilenos Se ha agregado A la red social Rafael Moreno Y junto con ello Está haciendo él Las memorias De la reforma agraria Hoy en la mañana Conocí una Una viejita Cariñosamente Abuelita 88 años De Pataguarilla Imagínense 88 años De Pataguarilla Y toda esa gente Que ella Vivió Con su marido Alcanzó a comer La galleta Esa que se le da En el campo El patrón de la hacienda El patrón del fondo Su marido Su marido Trabajaba Hasta los días Domingo Pero con Eduardo Montalva Conoció La luz eléctrica Conoció la radio La plancha Y luego Había un refrigerador Ella educó A sus hijos Ya son universitarios Imagínense Que gran cambio Que lo que habla Rafael Moreno De su memoria Usted Al parecer También Pudo visualizar Esos años Que el Pataguar Cerro Por ejemplo Es la cuna De la reforma agraria Justamente Cuando estuve De concejal Indaguí un poco Sobre La reforma agraria Aquí en la comuna Y teniendo Muchos amigos De Pataguar Cerro Pataguar Cerro En el año 62 En septiembre Empezó la reforma agraria Con el arzobispado La iglesia católica Que empezó a presionar A los gobiernos Desde ese entonces Para que empezaran A tener Leyes para los campesinos Los campesinos Que tenían Una vida indigna Indigna Antes de la reforma agraria A lo mejor La reforma agraria No fue bien hecha Fue Pero fue un gran salto Hacia Hacia El sistema Este país Que teníamos Los peones de fondo Mi viejo Orgulloso Aquí en la Torina Mi viejo Fue un campesino Pero todos sus hijos Salieron de la ancianza media Yo creo que Cuando queremos Hacer algo Hay que Cuando las oportunidades Están Se puede hacer Así que yo creo Toda esa No hay que olvidarse Los chiquillos Ahora El otro día El otro día Conversaba con Patagua Aquí mismo La Torina El otro día Conversaba O sea A los jóvenes Profesionales No hay que olvidarse De la cuna Partimos Estos eran puros Fundos antes Así que yo creo Que ha avanzado Mucho la historia De este país Y mucho la historia De esta comuna Así que yo creo Que el fondo De Patagua Cerro Yo creo que fue Uno de los primeros Fundos De la sexta región Que fue Entregado A los campesinos Como parcelas E hijuelas Así que yo creo Que tenemos Una gran historia Yo creo que tendríamos Que recoger eso Porque eso no se puede perder Por ahí tengo Unos pincelazos Con algunos pataguinos Por ahí Que en algún momento A lo mejor Tendríamos que concretar algo Y yo creo Que se nos están yendo Las personas Que verdaderamente Tenían una historia Muy linda Rebeco Hace poco Se nos fue Yo creo que Él sabía mucho Del 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 De la comunidad De Patagua Cerro Y todavía queda gente Tenemos gente ahí Tenemos gente En El Salto En San Luis En Patagua Cerro Aquí en la Torino Todavía nos quedan Algunos Que fueron Favorecidos Con la reforma agraria Y ya han salido Adelante Un gran cambio Para Para su familia Y para Las siguientes generaciones Esas generaciones Antiguas Tal vez la gente Vía más años Imagínense Una bolita Vía de 88 años Lo encontramos En la podóloga Ahí Y nos contaba Ella a su edad Bueno Estaba su hija Al lado Que La gente Vivía Imagínense Vivía mucho más Pero Era alto El sacrificio Que tenían Hoy día Está todo moderno Imagínense Se alumbrán Con Chonchon y Vela Y Pichidegua Es la comuna Campesina de Chile Está en el himno Pichidegua Nosotros Nos quisieron Echar de aquí Pichidegua Pero nos quedamos Nos gustó Esta comuna Porque está cerca De todo Está cerca De Rapel Está cerca De Santa Cruz Está cerca De San Vicente Está en el corazón Y sale uno Pichidegua Es una calle Luego la otra La otra calle Son poblaciones Y sale al tiempo El campo Y esto es lo bonito En estas fiestas Patrias Yo me alegro Que tenga esta casita Esta acá Heredada por sus padres Alto verde Y campo Esto es lo que No queremos perder Esto es lo que Queremos defender Nuestro campo El modernismo El consumismo Trae muchas cosas Lindas Como explicas tú De los teléfonos Los hipos Y todas las cosas Que ni sé Ni mencionar En algún caso Pero también Nos trae muchas ofertas De otras cosas Que no debe ser Y yo creo que Ahí es donde Las autoridades Deben tener La serenidad suficiente Deben tener Los valores Los principios Bien asentados Para que hagan Responder Lo que es legal Yo creo que No saliéndose De lo legal Yo creo que Todos podíamos Ordenarlos perfectamente Pero si en algún momento Favorecemos a alguno Y desfavorecemos a otro Eso es lo que Es equilibrio A las sociedades Y por eso Yo no quiero eso Para mi comuna De Pichidegua Yo quiero Que mi comuna De Pichidegua Siempre lo dije Que sea Un crecimiento En conjunto Con la comunidad No delante De la comunidad Ni detrás de la comunidad Así que yo creo Que eso es lo que Nos está faltando Y tal como decías tú Que a lo mejor En algún momento A ti no No te tuvieron A Pichidegua Y yo creo que La información Debe estar Yo creo que Hay que ser más Transparente Las actas El consejo Es público Hay mucha gente Que no sabe Cualquier persona Puede asomarse ya Las actas Están saliendo muy atrasadas Pero bueno Pero hay que tratar De tener actividades Y tener un poco más De información A la gente No utilizar Las organizaciones Para el beneficio personal De cada candidato O candidata Concejal O alcalde Yo creo que eso Es lo que no se debe hacer Transparentar la información Que llegue de primera mano A la gente Justamente Yo creo que no engañar A la comunidad La comunidad Es muy sabia Se hace la lesa Pero no Lo hacen leso Yo creo que eso La comunidad Es muy sabia Yo creo que A lo mejor En algún momento Algunos creen Que la están engañando Pero no La comunidad Es muy sabia Y se sabe Lo que se está haciendo Así que sería ideal Un crecimiento sostenido Con la comunidad Con las organizaciones No tenemos por qué Utilizar las organizaciones Para fines personales De algunas personas ¿Cómo ve usted Esta comuna Ya estudiar Este Doscientos Cuatro años Que cumple Chile Y cumple También La comunidad De Pichidegua En torno a este campo Tan lindo ¿Cómo le gustaría A usted Este Pichidegua En el futuro Don Gustavo? Este Pichidegua Me gustaría Moderno Me gustaría Con las reglas Bien claras Pero para todos Yo creo que la ley Es solamente una Y tiene que ser respetada Yo creo que nosotros En los cuatro años Que tuvimos de concejal Con el alcalde Golfo Cerón González Tuvimos un gran impacto Había una Una pasividad De muchos años Que no hubo Esas ganas De emprender Esas ganas De hacer cambio Nosotros llegamos Con las ganas Nosotros llegamos Con la fórmula A lo mejor De tratar De hacer crecer Esta comuna Y yo creo que Lo conseguimos Los cuatro años Yo creo que A pesar del terremoto Yo creo que Se hicieron muchas cosas En esta comuna Y por eso Voy a ser alcalde En muchas decisiones Que tomó Y en muchas También como decías Tú delante Le dije que no El cierre de colegio Yo en la comuna Nunca lo acepté No sé Cómo está ahora Pero hay muchas cosas Que yo no acepté También Formar la comisión De alcohol y drogas Que jamás se había formado En nuestra comuna Para prevenir el alcoholismo En los menores de edad Si los mayores de 18 años Ya no los podemos Ellos se mandan solos Pero tenemos que informar Tenemos que educar No podemos entregar Tanta oferta De alcoholismo En la comuna Yo creo que Si sacáramos Las patentes Que hay en nuestra comuna Por los locales De abastecimiento De alcohol Sería mucha la sorpresa Así que yo creo Que una comuna Puede crecer El señor alcalde Adolfo Celón González Ha tenido El primer gobierno Fue muy bueno Fue muy empeñoso Se hicieron muchas cosas Yo confío en él Yo confío en él Que a lo mejor En algún momento Se pueden cometer errores Pero yo confío Que se puede enmendar Esos errores Somos seres humanos Y podemos cometer errores Así que yo creo Que en algún momento Va a recapacitar Y hay que buscar la línea Hay que buscar la línea Porque Piscidegua Es muy grande Y tiene muchas necesidades Hay muchas cosas que hacer Somos las comunas rurales Somos el patio trasero De las ciudades Los millones que se gastan En las ciudades Yo creo que A nosotros también Nos corresponde Un poco de esas platas Que realmente Le hacen falta No tenemos alcantarillado En San Luis En la Armagüe Tenemos un problema enorme Con el alcantarillado Que todavía no se soluciona Patagua Orilla está media Patagua Cero Ahora te ganó un proyecto Yo creo que eso Es lo que tenemos que hacer Nosotros tenemos que exigir Las autoridades Tienen que exigirle A los gobiernos regionales A los gobiernos nacionales Exigirle recursos Para que si tenemos El mismo derecho Que las ciudades Nosotros Yo creo que por ahí va la cosa Yo creo que Las autoridades Tienen que ser bien fuertes En sus convicciones Y no ceder No ceder A lo mejor De repente Hay error Y como decía antes Los errores Se pueden enmendar Yo apoyé El alcalde Adolfo Cerón González En muchas cosas Y en muchas cosas No lo apoyé Lo estoy apoyando ahora Y en muchas cosas También le estoy diciendo Que no lo estoy apoyando Porque yo creo Que eso es Lo que tenemos que tener Una sinceridad Con el amigo Porque si Hay muchos A lo mejor autoridades Que quieren ser alcaldes Por ahí Hay algunos Que se están asomando Como candidatos a alcaldes Dicen ellos Pero ¿Qué es lo que quieren ellos? Hacer caer al otro Primero Porque es la única forma Busquemos otras formas De competir Hay muchas formas De competir Sanamente Sin descalificar al otro Y yo creo que eso Es lo que nos hace falta En PCD igual Nos hace falta Un debate serio Nos hace falta Hablar con la verdad Y nos hace falta Entendernos Aunque tengamos Visiones distintas De política No podemos ser Tan polarizados El otro Del otro partido Es malo Porque es del otro partido No Tenemos que buscar Una fórmula De consenso Y yo creo que eso Lo que le hace falta Un poco a la comuna Gracias a Dios Yo con el sector De la oposición De la alianza Nunca tuve problema En mis cuatro años De concejal Y tuvimos muy buenos debates Con la concejala Que es de la alianza Así que yo creo que Es cosa de conversar O sea Podemos ver Que Gustavo Palomino A lo mejor Lo hemos sentado En un señor Municipal Nuevamente Porque El aplauso Todavía lo tengo En mi mente Todavía hay mucha gente Desesperada Por encontrar soluciones Que a lo mejor No parten En la municipalidad Pero tal vez Como guiarlos Donde En qué servicio En qué ministerio Y cómo poder llegar El recurso A la comuna Sin hacerle daño Al municipio También es bueno Falta Falta Ese empuje Sobre todo La gente más postergada Que está en la población En Pichideu Gustavo Y eso es lo que queremos Yo creo que Ahí es donde tenemos que llegar Yo creo Tenemos que buscar la fórmula Porque hay mucha gente Que no habla Porque está recibiendo Los beneficios Del concejal Del alcalde O del municipio Y eso es lo que no queremos Por eso esa gente calla Yo creo que no Yo creo que hay que Sensitizar un poco las cosas Hay que transparentar La información Bueno Mi familia No quiere mucho Con la política Porque la experiencia Para mí fue muy linda Pero la política Es muy rebelde De repente Así que por eso yo creo que Yo creo que sí Pero es muy temprano Para decirlo Yo creo que Siempre está la oportunidad Siempre está La visión Siempre ha estado Las ganas de ayudar A la comunidad Siempre ha estado Y si yo puedo aportar En el desarrollo De mi comuna Y la gente Tiene la confianza en mí Yo lo voy a hacer Desde cualquier sitio Desde cualquier partido Porque Lo que sí Que yo siempre he sido De la concertación Y de la nueva mayoría Voy a seguir en ese lado Jamás voy a cruzar La calle Para irme a la otra derecha Así que yo creo que Eso es lo que nos falta Yo creo que Y nos falta mucha gente Joven Que se atreva A incursionar en esto No podemos monopolizar Tampoco Los candidatos O las candidatas A concejales Yo creo que Una persona O dos personas No pueden ser Dueñas De los partidos En nuestra comuna Yo creo que tienen que abrirse A otras visiones Muy bien Comenzó a caer La lluvia Que estaba programada Para este día Sábado Víspera de 18 Ojalá que tenga Una feliz Fiesta Padre Don Gustavo Junto a su familia Como decía usted Cuidarse un poco Del beber Dejarle Pasar la llave El auto A la otra persona Porque también Hoy día Se está haciendo Una campaña Bastante grande Para prevenir Los accidentes Con estado de alcohol Que nos sirva Un fin de semana largo Que nos sirva Con la familia Un momento de reflexión Yo creo que El tomar Y embriagarse Yo creo que Las autoridades nuestras Las autoridades comunales También deberían ya Empezar Empezar a compartir Y empezar a mirar Otras comunas Porque no podemos Tampoco soltar Los horarios Se pueden restringir un poco Yo creo que Hay que empezar a educar Hay que empezar a hacer Prevención en la comuna Y yo creo que Se puede hacer Con voluntad Y con ayuda De la misma comunidad Que lo quiere hacer La comunidad también A veces se aburre De tanta situación Anómala Por la cuestión Del exceso Del alcoholismo Así que no Yo creo que lo pasen Muy bien Y que sea Una fiesta agradable Y ojalá Que se cuiden Y no manejen Consumiendo alcohol Porque yo creo que La ley Emilia Que acaba de salir En un par de tiempos más Ya Va a estar vigente Va a ser muy dura Felicidades Pacho A Gustavo Igualmente Que lo pasen muy bien Y ojalá que Esta comuna Tire barría Y en esta reflexión Del 18 de septiembre Que lo pasen muy bien Toda la comuna Y un gran saludo A todos A esta hora En TV Chileno Se presentamos Las informaciones Ustedes Sentir A través De la red Más grande Del mundo En Facebook En Youtube En Googlemas En Twitter De lo que los demás No comunican Recuerde TV Chileno Siempre presente En la información Para todo Chile Y el mundo Ya estamos Con la información De momento En TV Chilenos